Si te gusta el tomate y el atún en casa, haz esta receta de desayuno. Para esta receta necesitaremos un tomate. Voy a cortar este tomate en rodajas. Para continuar, en un bol agregaré 3 huevos, una cucharadita de sal, media cucharadita de comino, una cucharadita de perejil seco y mezcle. Por cierto, cuéntame en los comentarios de dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Luego, en esta mezcla agregaré 125 gramos de atún y volveré a mezclar. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. En una sartén añadiré un hilo de aceite de oliva y lo extenderé con ayuda de una brocha. Ahora, voy a poner todas las rodajas de tomate que cortamos. Y luego, la mezcla de atún y huevo. Y si has visto este video hasta ahora, es señal de que te está gustando nuestra receta. Así que deja tu like y escribe, me encanta el atún. También agregaré queso mozarella al gusto. Finalmente, taparé y dejaré que se cocine durante 5 minutos a fuego lento. Y nuestra receta está lista. Ahora, solo disfruta. Miren qué maravillosa quedó. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. Nos encantaría saber. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.